¿Y tu carilla? Yo si tuviera dinero. Antes de gastarme en un deportivo, me voy a Turquía y me pongo pelo. Ay, Miguel. Mira, qué gracia, gracias a la madre y a la hija. No te enfades, Milena. Ahora sí estoy de acuerdo, pues mira, os habéis quedado sin hamburguesa y sin cine, que os iba a invitar listas. Vámonos, chas, que ya he hablado con el John y dice que él se encarga de todo. Escucha, me te apetece un cine con los tres. Bueno, si elijo yo la peli, sí, y me pongo delante. Vale. Miguel, que elige la niña la película. A mí me da igual. Pues ya está. Ponte el cinturón. Que ya voy. Oye, tú tienes edad para ir adelante, ¿no? ¿Ponemos la radio? Espera. No. Sí, no lo toquen, por favor, no lo cambies. Bueno, vamos a votar. ¿Te gusta esto? Ya, 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 déjala. Joder, colega. Sí, gracias. Es que el flamenquito da mucha alegría, mira. ¿Dónde se arranca esto? Pincho Arturo, que era un botón, debes en este. Ahí es. Vale, agárralos que nos vamos. Venga, vámonos. He sido taxista, ¿sabes? Perdón, 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 que no te he visto, no te he visto. Perdón, ¿estoy bien? Calla, calla, Miguel, calla. ¿Papá? Bueno, a Lesslie. Y me... backsele, por favor. Perdón, perdón, perdón. Gracias. Gracias por ver el video.